Para cerrar nuestra ceremonia y inauguración, el discurso del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República del Perú, el señor Ollanta Humala Tazo. Muchas gracias, señor Luis Vega Montefiori, Presidente de CPEJA Perú. Eda Rivas, nuestra Canciller. Nancy, Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Nuestro querido amigo Shinpei Miyamura, representante de CPEJA Japón. Alfonso García Miró, Presidente de la CONFIEP. Señor Ministro de Japón en el Perú. Señores empresarios, dignísimas personalidades que hoy día se encuentran aquí presentes. Hoy día tenemos una reunión muy importante de empresarios japoneses y empresarios peruanos dentro del marco de los 140 años de establecimiento, de relaciones, de amistad con Japón. Y esto lo digo con mucho orgullo porque yo provengo de haber estudiado en un colegio peruano-japonés, la Unión. En segundo lugar, porque creo que Japón se ha ganado un espacio en el corazón del Perú y cada día se integra de mejor manera en nuestra sociedad. Creo además que Japón aporta valores positivos a nuestra cultura y que se integran en nuestra sociedad peruana. Bueno, hoy día el Perú trata de insertarse al mundo de la mejor manera, a través de una identificación como un país que respeta un marco jurídico, que tiene reglas predecibles, que fortalecemos la democracia con la independencia de los poderes del Estado y donde la libertad de expresión la respetamos de manera irrestricta. Obviamente, como toda democracia, tiene sus problemas. ¿Quién no tiene problemas en su casa? Pero es parte de la dinámica del día a día. Pero además de esto, nosotros tratamos de aprender de nuestros socios y creo que hay puntos importantes a resaltar en el esfuerzo de Japón en mantener un liderazgo mundial durante muchos años. Creo que algunos temas, como lo conversamos en la antesala con nuestro amigo Shinpei Miyamura y con Lucho Vega, era el tema del grado de industrialización y de desarrollo tecnológico que tiene Japón y además una política de educación y capacitación que permite tener cuadros técnicos de primera línea a nivel mundial. Yo creo, sinceramente, que ese es a lo que debemos apostar. Creo que el Perú es un país que ha sido bendecido por la naturaleza y también por Dios, dándonos una serie de recursos naturales que hemos venido aportando a lo largo de nuestra historia al mundo. En los momentos de crisis alimenticia o alimentaria, el Perú ha sabido brindar productos como la papa, el maíz y otros tantos productos más que han podido salvar de la hambruna a Europa y otros continentes más del mundo. Hoy día estamos aportando la quinoa como un grano muy potente en su valor alimenticio y que puede contribuir a mejorar la dieta de todo el mundo. Esos son algunos aportes que hemos hecho. Pero además de esto, nosotros somos un país productor de materias primas. Creo que lo que tenemos que hacer es empezar a transformar, a ampliar la base productiva del país a través de un proceso de industrialización y a través de un proceso de mejoras en una política educativa y de capacitación de nuestro recurso humano y de los jóvenes. Esto es la gran lección que podemos aprender de Japón y de tantos países del mundo desarrollado. Los países desarrollados son los que fundamentalmente dominan la tecnología y tienen capacidades de consolidar grandes industrias y salir al mercado a competir. Los países que no entran a esta liga son los países que se han quedado en la exportación de materias primas y que dependen de los precios internacionales, de los minerales o de algún tipo de recurso natural. Por eso es que en este gobierno lo que tratamos de hacer es justamente seguir el camino de la sensatez, del sentido común, de la responsabilidad con las futuras generaciones. Y hemos reestructurado el presupuesto general de la República desde el primer año de gobierno, impulsando lo que es el área social, en lo que es educación y salud, y también llevando el Estado peruano a todos los confines y a todos los rincones del país. Las zonas de frontera, las zonas rurales, porque todos merecen una oportunidad. Y esa oportunidad tenemos que construirla a través de la educación, a través de la salud, a través de la infraestructura. Por eso en lo que vamos de dos años de gobierno, hemos realizado un conjunto de reformas, reforma educativa, en la cual tratamos de hacer un esfuerzo muy importante en términos presupuestarios y en términos de capital humano, recursos humanos, para mejorar la calidad educativa de nuestros hijos. y esto involucra, obviamente, una carrera magisterial real, con mejores sueldos, porque si le pagamos bien al maestro, creemos que podemos exigirle resultados al maestro. Ahora estamos iniciando una reforma en el sector salud, que busque mejorar la atención y la calidad de la atención a nuestras familias. Y además de esto, estamos trabajando lo que es una inversión muy importante en lo que es infraestructura a nivel nacional, dando prioridad a las áreas rurales, dando prioridad a las zonas de frontera. Creemos que estos son elementos muy importantes para crear oportunidades de que los jóvenes puedan tener una mejor educación, de que nuestras pequeñas y microempresas puedan incorporarse a los mercados, puedan sacar sus productos de manera más barata, más económica, y de esta manera le damos la oportunidad a todos, porque si el Perú crece, todos tienen que crecer, no solamente los grandes empresarios, sino también los medianos, los pequeños y los micros. El Perú es de todos. Y eso es lo que nosotros queremos construir. Creemos también nosotros que es fundamental entender una diferencia con Japón, la grave brecha de desigualdad que tenemos en el Perú, y tenemos que corregir esa brecha de desigualdad. Por eso se crean programas sociales para atender y acompañar a poblaciones vulnerables. Son programas sociales que tenemos que hacer y fortalecerlos, porque hoy día el Perú si crece, tiene que crecer, todos tienen que crecer. Y lo que queremos hacer con los programas sociales es ayudar a que estas poblaciones vulnerables también puedan tener oportunidades. Dentro de los programas que hemos creado, tenemos el programa Beca 18, que es un programa que le permite acceder a la educación superior a jóvenes de áreas socioeconómicamente pobres, muchachos que tienen potencial para seguir estudiando, pero no tienen los recursos económicos. Y cuando me parece que en mayo del 2012, el año pasado, visité Japón en una visita oficial, ese fue un tema de agenda para nosotros. Hoy día la agenda bilateral con Japón no solamente es el tema económico comercial, sino es el tema educativo, buscando la oportunidad de que vayan jóvenes a estudiar a Japón y de tal manera de que podamos también acceder a una educación de calidad como la tienen los jóvenes japoneses. Todo esto nos pone en una situación de ser mejor socio, y eso también beneficia a Japón. Hoy día el Perú participa en una serie de foros internacionales, de espacios económicos comerciales, tenemos tratados de libre comercio, con un conjunto de países que concentran el 80% del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Somos socios fundadores de la Alianza del Pacífico, donde Japón es un país observador, y esto nos lleva a nosotros a tener a que la cultura empresarial se haya transformado para bien. Hoy día celebro que tengamos empresarios que le dan mucha importancia a lo que es el recurso humano, le dan mucha importancia a las buenas prácticas laborales, y le dan mucha importancia al entorno positivo. Esto nos ayuda a nosotros, como gobierno nos ayuda a seguir avanzando. Creemos que es importante en esta coyuntura que los empresarios peruanos cada día asuman ese rol, como lo vienen haciendo, y que inviertan en el Perú, como también lo vienen haciendo, porque esas inversiones nos dan, generan más trabajo, generan más desarrollo, y nos ayudan como Estado a llegar al interior del país. Por eso es que creo que el empresario peruano cada día es más eficiente, es más competitivo, y encuentro, en muchos casos, encuentro que hay una situación de horizontabilidad con los empresarios japoneses, empresarios europeos y estadounidenses que vienen al Perú. Creo que estamos entrando a ligas mayores, creo que los empresarios nacionales están entrando, como muy pocas veces en la historia del Perú republicano se ha dado, la oportunidad de entrar a lo que es estos grandes mercados de igual a igual. Y eso es fundamental para mantener el liderazgo del Perú en la región latinoamericana. Estamos hoy día en un entorno económico, financiero difícil en el mundo, el Perú está también viéndose afectado, pero tenemos una economía sólida, y tenemos nosotros inversiones en el Perú como nunca antes se han dado, y tenemos que aprovechar esas inversiones para generar entornos... Gracias. Gracias.